Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo en que usted esté, bienvenido a la columna de platos. Iniciamos informando que a la novena fecha el equipo de la academia se encuentra en el primer lugar por encima del equipo de los Lulus y más ahora del equipo de la Unión, después de esa gran bailada que le pegó el equipo de la academia a la Unión el domingo anterior y que la Unión, en el que la Unión iba ganando 2 por 0 en los primeros 20 minutos. También queremos informarle que los goleadores de este campeonato son Alan Duran y Douglas Mora, con 16 tantos cada uno. Lo lamentable en el campeonato de la costa es el mal estado en que se encuentra la cancha de fútbol. Pareciera que estamos en los años 80 o antes, porque esa cancha no tiene agua, ya es un polvasal y todos los días hay alguien que se queja de lo que está sucediendo. También han llegado hasta nosotros algunas quejas con respecto a que la cancha en 3 semanas se encuentra cerrada y la gente que va a mejendiar, si por alguna situación sucede algo, de una quebradura de algunos de los muchachos, con la cancha cerrada va a estar bastante difícil. También el campeonato de la costa nos ha dado grandes sorpresas. Esperábamos que jugadores como Beto Prado, que juega con San Luis, estuviera en un nivel mejor futbolísticamente, pero Beto es una completa desgracia ahora en el fútbol. Lo que los amigos le han aconsejado es que ve que se retire, ya él está bastante mal. También así los muchachos de la selección juvenil, por ejemplo Maga, ha tirado varios penales. Los que conocemos la cancha de Agoblanca sabemos que en el marco del fondo cuando se va una bola se va hasta el río. La última vez que Maga fue tirar un penal, el balón era del equipo de Las Vegas y Las Vegas pidió que no lo tirara con el balón de ellos porque sabía que lo mandaba al río. Cinco penales cobrados por Maga, cinco penales que ha votado. Lamentable esta situación de Maga para la selección juvenil. Como también se cita Alfaro, se cita muy mal. La selección juvenil es la esperanza que tenemos los acosteños para que clasifique a los Juegos Nacionales, pero se ha visto bastante mal. Algunos jugadores como José Pablo, que han sido excelentes jugadores, muy mal en este campeonato. Palomita también, Palomita fue otro de los que tiró un penal y lo voló, pero lo de Maga sí, ese ya rompió el saco, le pasó la de Palermo. También informarles que inició el campeonato de Liga Menor Agosteño, con 23 equipos en donde está participando Bajo Tejorco, Chirraca, Guablanca, Tablazo, Cedral, San Gabriel y San Ignacio. Todos los sábados, este campeonato se juega todos los sábados a partir de las 8.30 de la mañana. Y queremos invitar a la población acosteña a que se unan al movimiento que se está organizando para formar la escuela de boxeo. Que dicho sea de paso, vamos a tener uno de los mejores entrenadores nacionales en cuanto a boxeo amateo. Llegamos hasta aquí con la columna de platos, esperando la próxima semana. Usted desde cualquier parte del mundo nos esté viendo.